El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia, se recomienda a la compañía de padres o adultos responsables. TITULARES Con acto de amotinamiento, se presentó en la cárcel judicial de Valledupar, una requisa dio con el decomiso de armas blancas. El costo de un semestre en la Universidad Nacional C de La Paz, será el más económico de las universidades del Cesar. Un atracador que intentó quitar las pertenencias a un vigilante de la UDES, resultó herido. Conductor de camión, resultó muerto al ser embestido por otro, cuando se encontraba estacionado en la vía Aguachica. En tierra prometida, hieren a dos atracadores y le queman la moto, por intento de atraco a tres personas que también resultaron lesionadas. INSTITULARES La planificación de la UDES El老ind 밥 Los El El Gracias por ver el video.